La transmisión en vivo a través de NACCIÓN FÚTBOL de Salón Para el número 7, Alessandra Montalvo Carla Ticona nuevamente con la pelota Se va, se va, se va, se va, tira ¡GOL! 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 Del equipo de Always Ready Un amague cortito Se fue por la diagonal Carla Ticona Miró al arquero Erika Kolke Y de un disparo potente Convierte el primero para Always Ready Cuando se cumplía el minuto 21.48 De lo que falta esta primera parte Carla Ticona nuevamente con la pelota dominada Está ganando el equipo de Always Ready Sale Ready Aquí está, entró la Coquito En este caso María Galvez Toca para Carla Ticona Aquí está la talentosa jugadora de Always Ready Que anotó el primer tanto para el equipo de la banda roja Manda la pelota en profundidad ¡GOL! 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 Gol del equipo de Always Ready Alessandra Montalvo Convirtió El segundo tanto para Always Ready Cuando falta 19.10 Mucho trecho por cortar O por recorrer Quiero decir Que la Ticona nuevamente sale desde el fondo Van de profundidad La pelota sale de la cancha Está María Galvez Enchufada como siempre Juárez Resiste a través del número 6 Laura Luján Sigue Laura Luján Llega hasta la línea de fondo La pelota casi Se mete hacia el arco de Elizabeth Alimachi Quien tiene que ir detrás de la pelota Para recogerla Y salir Por detrás del piso Donde va a tocar con Alexandra Montalvo Alexandra Montalvo Ahora para María Galvez Aquí está otra de las grandes jugadoras Que tiene el equipo millonario De Taquito Toca para Fidelia Cruz Toca para María Galvez Galvez, Galvez Con Fidelia Cruz Se viene, se viene Se va, se va, se va, se va ¡GOL! 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 El tercero para el millonario Fidelia Cruz En una pared perfecta Con María Galvez Y allí En ese pase profundo Salió quizás para cortar Erika Kolke Pero no pudo evitar La caída de su arco Llegó el tercero Por esa obra magistral De Galvez La tocó para Fidelia Cruz Y finalmente para que se introduzca Esa pelota En el fondo de la portería De Erika Kolke Le está ganando El equipo Si ponder tu carro Se ha convertido en tarea Está Montalvo Recibe muy bien Carla Ticona De Taquito para ahora Para Fidelia Cruz Hubayista ¡GOL! 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 Golazo de María Galvez Un disparo espléndido Que se clava En la portería De Erika Kolke Que no pudo evitar La caída de su arco Cuando surgía Gradualmente Al ataque Jaguares Llegó el cuarto Para ya sellar Quizás esta victoria María Galvez Otra vez al contragolpe La tocó para Fidelia Cruz Fidelia Cruz Que deja pasar una pelota Por la línea de costado Una gran llegada Para el lugar Sigue Quispe 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 Con el disparo Golazo ¡GOL! ¡GOL! Del equipo De Jaguares Lucy Quispe En un espléndido Remate De larga distancia Donde no pudo Intervenir Elizabeth Limachi 4 a 1 Ahora En un atractivo Partido de futsal En la noche De finalísima La finalísima Por el momento Es para El millonario 4 a 1 Quispe Quispe Con Salazar Bueno La hinchada Muy cerquita A nosotros Está la hinchada De Jaguares También Caliente imparablemente Dispara Gol 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 Golazo De Jaguares Lucy Quispe Para anotar El 4 a 2 2 goles De diferencia Lleva El equipo De Always Ready Envalentonado Después de Ese minuto De Rehidratación Para el equipo De Jaguares Aquí lleva Carla Ticona Para el equipo Millonario Se aproxima Lo derriban Desde atrás Laura Luján Le comete Una infracción Tiene que retroceder Ticona Ahora domina Con la izquierda Con la derecha Así viene Ticona 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 Con Galvez Se va Se va Ticona Con Galvez Golazo Gol Alessandra Montalvo Tras una pared Perfecta Entre Ticona Galvez Y ahí Finalmente Alessandra Montalvo Para sellar Uno de los goles Que nunca va a olvidar En una finalísima Como aquí se juega Carla Ticona Con el tiro libre Directo Toma distancia Y ahí va Gol Alessandra Montalvo Gol 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 Para el equipo De Always Ready La banda roja Para conseguir El sexto tanto Seis a dos Ahora Cuatro goles De ventaja Vendrá mucho más Podría ser Es decir Aquí está El descuento Gol 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 Llegó el descuento A través de Lucy Quispe Para Jaguares Seis a tres Ahora el resultado Se ha puesto Se ha puesto ya Dramático Un poco más emocionante De lo que podría imaginarse uno De una cuarenta y una cuarenta y dos Que falta Aquí viene María Galvez Al contragolpe Se va Se va Se va Se va Viene también Acompaña Fidelia Cruz Tirada María Galvez Gol 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 Y pierde Gol 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 de Lucy Quispe Después de un pase Se va Gol de Lucy Quispe A pesar de todo el esfuerzo No pudo alcanzar el resultado Así es el futsal Diría alguien Aquí está en una finalísima Increíble Últimos pasajes de este compromiso Se viene Fidelia Cruz Quizás con el último remate de la noche Tiro Gol 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 Del millonario Una noche de alegría Ahora sí termina El árbitro Da el pitazo final Y todos se abrazan Todos corren Hacia María Galvez Hacia Carla Ticona El festejo memorable La noche se va a extender Por muchas horas seguramente Porque el millonario Ha ganado Meritoriamente Los fotógrafos La prensa deportiva Ingresa al campo de juego Nosotros vemos Desde aquí Las cabinas El festejo incesante Para unos Alegría Para otros Tristeza Pero el buen futsal Ha predominado En esta noche de jueves Amigos y amigas Así lo hemos vivido Victoria Diez a cuatro Del millonario Seis goles De ventaja Para el equipo Del millonario Diez a cuatro Entonces Bueno Ganó El plantel Millonario Y ahí en el medio Campo Vemos Ya el festejo Ya que se va a extender Por el terreno Por el terreno de juego Los flashes Los celulares Ahí alistan Los micrófonos La bandera gigantesca Del millonario También Ahí se agiganta Mucho más Todavía en las tribunas Mientras Mientras vemos El rugir El sentir El latir De los hinchas Del millonario En esta noche En esta noche De jueves Cuando nuestra selección También ha ganado En el fútbol Por cuatro Cero a Paraguay Aquí vemos A las jugadoras De Jaguares También Apoyadas Vitoreadas Aclamadas Por su hinchada Por los papás Por sus seres queridos Que los han apoyado Constantemente El futsal Ha brillado Aquí Bueno La emoción Ahí caldea En las tribunas En la cancha En el corazón De los hinchas Del millonario Ahí está Ana Limachi Se abraza con Carla Ticona María Galvez Ahí lo vemos También a Jimena Cabrera Alessandra Montalvo Que estuvo Imparable Ahí en el medio sector Ahí vemos La vuelta olímpica Entre abrazo Eterno De las jugadoras De Always Ready Vemos a Fidelia Cruz Deina Mamani Denise Valencia Najmi Segovia Y Ana Limachi Ahora Que se aproximan A la barra brava De los hinchas Del millonario Que han estado Imparables En toda la noche En todo el partido En los 50 minutos De este dramático Compromiso De final Aquí en el Julio Borelli Viterito Y nosotros Les hemos acompañado Así con estas imágenes Con las emociones Con las emociones Y bueno Dios mediante Estaremos en una próxima transmisión Ya en la categoría Varones También Estaremos como siempre Ilusionados Ya con nuestros compañeros También Con Alejandro Con Bueno por supuesto Con A la cabeza De nuestro director Franklin Reyes Muchas gracias Muchas gracias amigos Han sido muy gentiles Les saluda Raúl Catari Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video